Estampas de los Pueblos Los hay de diversos tipos, aristócratas y humildes, ricos y pobres, negros y blancos, buenos y malos, altos y bajos, en fin, de todo. Cuando hablamos de personajes de pueblos y ciudades, estamos hablando, por ejemplo, de Monseñor Lescano y Ortega en Managua, un gran personaje con ribetes de santo en la vieja Managua. Pero también estamos hablando de Pellayeque, un personaje pintoresco que andaba por las calles con su carretón y que hablaba con todos y regañaba a todos cuando le gritaban su apodo. Maximiliano era otra estampa de Managua, personaje en harapos a quien los cipotes de San Sebastián perseguían en alegre algarabía. En fin, en Granada, León, Chinandega, Batagalpa, Rivas, en todas las ciudades y pueblos, hay personajes inolvidables de todos los tipos. En León, el padre Dubón, tiene fama de santo y sus anécdotas son emocionantes y bellas. En Corinto, el padre Palé, amigo de los pobres, amigo de las prostitutas, viajaba en un vagón de tercera en el ferrocarril, pobre como San Francisco de Asís y poeta excelso. En Ocotal, Monsellor Nicolás Antonio Madrigal, virtuoso, amigo de los campesinos, su cuerpo fue encontrado incorrupto cuando lo exhumaron para llevarlo a la iglesia de Mozonte. Bien, en el 93 estaba yo hablando del dacatamal en una de estas pinceladas y en esa narración hablé del dacatamal que comía cuando niño en mi pueblo natal, Ocotal, y mencioné a la Ubalda, la dama que hacía esos dacatamales deliciosos en Ocotal. Yo di por muerta a la Ubalda en el año 93. Resulta que me avisa mi hermano Heriberto que la Ubalda está viva y que yo la di por muerta, y que ella oyó en el radio cuando yo la di por muerta. Le pedí mil disculpas a la Ubalda, que ahora sí ya descansa en paz. Ella era una dama respetable, trabajadora e insigne, dueña de la mejor receta de nacatamales que uno haya probado. Solo las Ramírez de Mazatepe le igualan. Estoy recordando a la Ubalda, personaje ocotaleano de mi infancia. La Ubalda, que nos deleitaba los fines de semana con sus nacatamales, los mismos que comíamos después de las serenatas a medianoche bajo la luz de la luna a la orilla de un balcón segoviano. La Ubalda, famoso personaje ocotaleano, era una pincelada inolvidable. Mi saludo para sus descendientes. Y recuerde, sembrar un árbol y otro y otro, es querer a Nicabán. Escuche, pinceladas nicaragüenses, de lunes a sábado, a las cinco y a las once de la mañana, a las seis, ocho y once de la noche. Fabio Gadea Mantilla, recorriendo los caminos de la patria. Estampas de los pueblos Los hay de diversos tipos, aristócratas y humildes, ricos y pobres, negros y blancos, buenos y malos, altos y bajos, en fin, de todo. Era otra estampa de Maragua, personaje en harapos, a quien los hipotes de San Sebastián perseguían en alegre algarabía. En fin, en Granada, León, Chinandega, Batagalpa, Rivas, en todas las ciudades y pueblos, hay personajes inolvidables de todos los tipos. En León, el padre Dubón, tiene fama de santo y sus anécdotas son emocionantes y bellas. En Corinto, el padre Palé, amigo de los pobres, amigo de las prostitutas, viajaba en un vagón de tercera en el ferrocarril, pobre como San Francisco de Asís y poeta excelso. En Ocotal, Monseñor Nicolás Antonio Madrigal, virtuoso, amigo de los campesinos, su cuerpo fue encontrado incorrupto cuando lo exhumaron para llevarlo a la iglesia de Mozonte. Bien, en el 93 estaba yo hablando del dacatamal en una de estas pinceladas, y en esa narración hablé del dacatamal que comía cuando niño en mi pueblo natal, Ocotal, y mencioné a la Ubalda, la dama que hacía esos dacatamales deliciosos en Ocotal. Yo di por muerta a la Ubalda en el año 93. Resulta que me avisa mi hermano Heriberto que la Ubalda está viva, y que yo la di por muerta, y que ella oyó en el radio cuando yo la di por muerta. Le pedí mil disculpas a la Ubalda, que ahora sí ya descansa en paz. Ella era una dama respetable, trabajadora e insigne, dueña de la mejor receta de nacatamales que uno haya probado. Solo las Ramírez de Mazatepe le igualan. Estoy recordando a la Ubalda, personaje ocotaleano de mi infancia. La Ubalda, que nos deleitaba los fines de semana con sus nacatamales, los mismos que comíamos después de las serenatas a medianoche bajo la luz de la luna a la orilla de un balcón segoviano. La Ubalda, famoso personaje ocotaleano, era una pincelada inolvidable. Mi saludo para sus descendientes. Y recuerde, sembrar un árbol y otro y otro, es querer alicabango. Escuche, pinceladas nicaragüenses, de lunes a sábado, a las cinco y a las once de la mañana, a las seis, ocho y once de la noche. Fabio Gadea Mantilla, recorriendo los caminos de la patria. Fabio Gadea Mantilla, recorriendo los caminos de la patria.